Omar, a levantarse ¿Es bueno que le deje el bus? Despierte mijo que uno en la vida no hace lo que quiere, sino lo que le toca Mamá, hoy no es día de colegio Hoy es lunes Pero mijito, levántese Ay mamá Vaya a ver a trabajar Mamá, miren, serio, sé qué cantaleta Déjeme dormir bien para relar ¿Qué relas dices Omar? A levantarse Te traigo la solución Agua, agua ¿No levantas? Ay, papá Papá, en serio, papá No quiero levantar a mi papá Para el colegio Papá Dijo, a ver, levántese a bañar Hoy no me cette año Aquí ya no Ay